¿Están intentando comparar esto con repetir cuatro líneas? Muy buenas mi gente, ¿cómo están? Saluden a YouTube, gente, no sean rácanos. Hasta la gente que está en YouTube, saluden a YouTube. Me ha llegado a mis oídos que parece ser que a Navas le están acusando de repetir rimas. Hay un vídeo en TikTok circulando que tiene prácticamente 100.000 visualizaciones. No está mal. De mi amigo Clásicos del Freestyle, que un día viene para el chat, el otro día me hace un vídeo odiándome. Bueno, ya sabemos de qué pie cojea. Vamos allá. Navas saltando al vacío dos veces. Al mismo vacío dos veces. A ver. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Esto es una funa forzada, hermano. Esto es intentar agarrar el relleno. O sea, intentar agarrar el odio que tiene Navas a día de hoy. Intentar crear una funa artificial. ¿Pero qué dice, bro? Entonces, cuando Chuty dice, sabes que vengo y que te gano. O eso lo dice Forze. Cuando Forze dice eso. O cuando Chuty dice, soy el mejor. O cuando Gacir dice su relleno, también está repitiendo rimas. Todos los freestylers del mundo repiten rimas por ese orden, tío. Y no he visto el resto del vídeo, pero... ¿Pero qué va a ser repetir rimas esto? Es usar una puta muletilla. Esto es patético, hermano. Y la peña está comprando esto, bro. Qué barbaridad, hermano. Fíjate que yo tampoco tengo una declinación especial por Navas. Es un tío que hay cosas que hace que me gustan y cosas que hace que no. Pero intentar machacarlo mediáticamente. Intentar exponerlo con esta tontería. Es más, fíjate, al principio del vídeo me he dado cuenta de una cosa, bro. Fijaos esto. Palma sigue bebiendo. A ver si entiende, primo. Vengo y te lo explico. No me toques los cojones. Son patrones dinamistas. Hay un tío que se lo está coreando. Yo no seguía a Navas en este momento. No sé cuándo será esto. Pero probablemente... Es una muletilla que él usaba y que la gente hasta conocía que la usaba y se la están coreando. Pero ¿cómo va a ser una repetida esto? Estáis muy mal, bro. Este vídeo es un vídeo hecho exclusivamente desde el odio hacia Navas. Punto. Intentar desacreditarlo con cualquier cosa. Bro, si quieres criticar a Navas, hazlo como yo. Yo a Navas lo he criticado un montón de veces. Porque a veces rima con cosas que no tienen ningún sentido. Como la última rima que le tira a Gazzir. Y para mí eso es tirarse piedras a su propio tejado. Porque es un tío que utilizando parónimos y aliteración hace cosas muy interesantes. Hazlo criteriosamente, juiciosamente. Hacer esto es hacer el ridículo. A ver cómo sigue el vídeo. Aunque bueno, si el tío este piensa que esto es una repetida... Es que... A ver. ¿Dónde tiene la vara? Es que es lo que pasa, hermano, y te lo explico. Ya lo sabes, no me toques los cojones, son patrones dinamito. Es lo que pasa, hermano, siempre te lo explico. No me toques los cojones, son patrones dinamito. ¿Eres Dulan Batón? ¿Por qué pareces un mongolo? Yo creo, tío, que tú eres tan mongolo que es Dulan Batón. Es Dulan Batón porque pareces un mongolo. Es tan mongolo que es Dulan Batón. Esto no es un relleno como tal. Esto es un concepto que repite. Pero cuidado. De esto haces un vídeo de Gazzir, encuentras mil. Haces un vídeo de Chuty, encuentras mil. Haces un vídeo de Asesino, encuentras mil. O sea, está repitiendo un concepto con el que juega. Y cambia el orden semántico de la frase. Es una línea. ¿Estaba intentando comparar esto con repetir cuatro líneas? ¿Cómo se le ha encontrado a BlackCode, Raxo y a más MCs? Bro, forzadísimo esto, ¿eh? Esto es algo y te la voy a blanquear. Yo hago freestyle de forma amateur. Esto a mí, tirándome freestiles en mi casa. Me ha pasado. ¡Puf! Hasta el puto Micro se ha indignado. Esto, yo, haciendo freestyle de mi casa de forma amateur, me ha pasado 40.000 veces, bro. Comparar esto con cuatro líneas seguidas iguales... Por favor, hermano. Es que el otro día el Quesada me hablaba de que se le habían encontrado rimas repetidas. Y era esta vaina, qué barbaridad, bro. Y tengo que entrar así de repente. Y ahora te acabas de dar cuenta de que es un minuto. Pero tú sabes, manito, que pareces el Wellington, el del manguito, malacatón. Dios, tío. Cresco en cada minuto. Podría tirarle sangre, pero el Fabio es mi manito. Tú sabes que estamos cogiendo el manguito, el malacatón. Que tengo varios gitanos flagonetaos. A ver, esto está recorriendo las mismas ideas. Es más, no dice ni literalmente lo mismo. Está usando lo de manguito, malacatón para construir algo parecido. Esto es lo que más se parece a una repetida y ni siquiera me parece funable. Porque fíjate, es que hay conectores que son diferentes. Hay palabras que son diferentes. O sea, qué barbaridad, bro. Te acabas de dar cuenta de que es un minuto. Pero tú sabes, manito, que pareces el Wellington, el del manguito, malacatón. Dios, tío. Cresco en cada minuto. Podría tirarle sangre, pero el Fabio es mi manito. Tú sabes que estamos cogiendo el manguito, el malacatón. Que tengo varios gitanos flagonetaos. Fíjate que le hice el ataque es distinto, ¿no? Porque aquí dice, estamos cogiendo el manguito, malacatón. Y Contragastir dice, pareces el del manguito, malacatón. Que es ese meme, ¿no? Que se hizo viral hace tiempo. De un tío que decía manguito, malacatón. Esta es la que más se me parece a una repetida. Pero ni siquiera me parece tan loca. No sé, bro. Me parece un vídeo que está intentando. O sea, que se viste, ¿no? Se disfraza de crítica a Navas. De intentar poner en su sitio a Navas. Y nada que ver, bro. Hermano, es que fíjate en los comentarios, tío. ¿Qué dice la gente? Lo del principio es más una moletilla u otra cosa. Y el resto solo repite un concepto en un patrón. Justamente lo que he dicho. Está repitiendo conceptos y no está repitiendo un patrón idéntico, tío. Durante más de seis años lleva batallando. Los consiguió sacar una moletilla de repetida. Le estás dando la razón, ¿ok? Llega a ser Force o el que sea. Ya tuviera 20 vídeos. No te he sentido, bro. Ahora por las del Force o a 100 necesitas de minutos de vídeo. No sé, bro. Ni la gente... Fuera de cuatro locos, ni la gente lo está comprando. Me parece... Este es el vídeo que se ha hecho viral, ¿no? O sea, me parece un intento burdo de intentar funar a Navas. Prácticamente nadie lo compra aparte de dos locos. Y no sé, bro. ¿Te puede gustar más o menos Navas? De verdad te lo digo a mí. Yo os he dicho en repetidas ocasiones que no es un tío al que le tengo una especial predilección. Pero, bro. Intentar funarlo porque repite rellenos. Hostia, bro. Si quieres funar a Navas porque repite rellenos, funa a toda la FMS. Así o más claro. Así o más claro. Por favor, bro. Me parece... Terrible, hermano. Así empezamos, así siempre todos en contra. Sí, ustedes y cuantos más. No sé qué coño estás diciendo ahí, tío. Bro, me parece una puta barbaridad, bro. Que hayan un montón de ejemplos de peña que repite línea por línea el patrón y que me lo intentes equiparar con esto es que me parece una barbaridad, bro. Me parece una barbaridad, bro. Es más, ya veamos una batalla de Navas que salió hace poco en una 3 vs 3, porfa, que estuvo Bob. Pero que Navas es el free puro no debería tener relleno. Primero, eso pasó cuando Navas estaba en sus inicios, que no era tan así como es ahora. Y segundo, el ser free puro y tirarte al vacío o intentar hacerlo lo más puro posible evita tener relleno. Zasco tiene relleno también. Y hacen hemotécnicas repetidas. O sea, me parece una barbaridad. La del malacatón es la que más se parece a una repetida, pero ni siquiera es línea por línea el patrón. Simplemente ha repetido un par de cosas, un par de conceptos que ha tirado en otro free, ¿sabes? O sea, no es un patrón completo, no hay una alevosía del de repetir. Es más, te digo algo. Muy probablemente, que coño, 100% no lo hace con alevosía. Lo hace porque se le repiten los conceptos, porque a lo largo de tu vida vas tirando muchísimo freestyle. Y en un momento, pues, te puede pasar que repitas algo que ya has dicho. Zasco repite en hemotécnicas con todo lo que le compráis, que es free puro y tal. Y Zasco repite en hemotécnicas también. Fabiuki es de lo más puro que hay y repite en hemotécnicas. Bro, me parece una barbaridad, bro. Me parece una locura. Y esto, para cerrar el vídeo ya, se me hace que es un ataque directo a Navas por el odio que se le tiene. Vestido, enmascarado de justicia. De un intento de hacer justicia. No tiene ningún sentido, hermanito. Nada más. Dejen su lado y suscríbanse y nos vemos en próximos vídeos. Es un disparate, bro. Qué puto disparate, bro. Buenas, mi gente. El Tito Yaga se adelantó a la Navidad y os trae unos regalos espectaculares de Temu. Mira este proyector que te ilumina la habitación de una forma que, vamos, tu novia se va a quedar impactada. Tenéis por aquí esta sudadera preciosa. Unos precios. 11,79 esta sudadera. ¿Pero qué es esto? Unos pantalones de carga que estos los tengo yo. Son súper cálidos para el invierno y además cómodos y quedan de puta madre. Todo esto y muchos productos a precios, vamos, que dan risa. Ocho pavos por esto. Seis euros por esta camiseta. Que me lo quitan de las manos. Y además, ya os he dicho que soy el puto Papá Noel. Tenéis 100 euros en cupones si descargáis ahora mismo la aplicación que tenéis en el link de la descripción. Así que no debéis más y descargate.